Sigues escuchando Cuerpos Especiales y ha llegado el momento de hablar del tema candente del momento, la geología. Un tema que está en la calle, literalmente, y del que es experta la cómica y rankeadora oficial, Elena Beltrán. ¿Qué pasa? Buenos días, Eva, buenos días, Nacho. Buenos días, Elena. Está en la calle, ¿eh? Está en la calle, me ha gustado muchísimo el chiste. Es que está todo el mundo hablando de geología. Pues la verdad es que sí, os traigo un ranking, un poco homenaje al Top 5 Océanos, es decir, truchando ya desde septiembre. Bueno, Top 5 Océanos, recordarle a la gente que fue una sección que se hizo hace dos años. No la busquéis, no hace falta. Muy recordada por el equipo de este programa porque hay que tener valor para hacer una sección que sea Top 5 Mejores Océanos. Mira, esa, Ascensores 1 y Hechizos de la Superpop, mis cosas favoritas de la temporada 2. Pues en homenaje a esas traigo Top 5 Eras Geológicas. Pero no están ordenadas por orden cronológico. Porque esto ya sería… Orden que a mí me gusta, Kali, como funciona todo. Las Eras, yo sé que es patrimonio de Taylor Swift, pero para que Taylor Swift corriera, la geocronología tuvo que caminar, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien. Es una era geológica, pues es un periodo de tiempo variable que comprende una serie de cambios en la superficie terrestre. Tan ha hecho sofocado ya. Las Eras pueden durar entre 60 millones de años o 600 millones de años, es decir, más o menos, o lo que dura una peli de Nolan o la explicación de una peli de Nolan. Bueno, muy bien. Eso es más o menos lo que duran las Eras. Hay 10, pero yo he elegido mis 5 favoritas. ¿Estamos ready? Venga, perfecto. En el puesto número 5 está… La era mesoarcaica. Es desde antes. Ojalá haber tenido una profesora que me hubiera enseñado así porque, o sea, te juro que hubiera prestado tanta atención y sabría tantas cosas de la vida. Es la era que comprende desde hace 3.200 millones de años hasta hace 2.800 millones de años. Es de la era cuando se produce la primera glaciación. Ah, vale, Ice Age. La buena. Y también es donde se forma el primer cráter por impacto más antiguo que conocemos, que está en Groenlandia. Hay un boquete de unos 100 kilómetros cuadrados, un poquito menos de Soria. ¿Qué dices? Como la mitad de Soria. Y lo produjo un asteroide del tamaño del Prat de Llobregat. ¿Un asteroide? Sí. ¿Como lo que consumen asteroides? Ah, bueno, asteroides. Tú sabes que estas palabras siempre se me traban. Asteroide y asteroide, sí, sí. No puedo con esto. En el puesto número 4 está la era mesoprotezoica. Es la era que comprende la época, desde hace 1.600 millones de años hasta hace 1.000 millones de años. Es cuando se rompe el supercontinente Colombia. ¿Os pensáis que el único supercontinente es Pangea? No, mores, ya haremos un ranking de top 5 supercontinentes. Perdona. Claro que sí. ¿Y Colombia es anterior a Pangea? Sí. Se rompe Colombia, pero antes hay otras. Y te hablaba todo el mundo en plan, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Se rompe Colombia. Perdona, esto es dominicano. Ah, vale, te has salido dominicano. Se me ha ido dominicano. Bueno, la intención era buena. Se rompe Colombia y lo que se forma es Rodinia. Y ojo, porque en esta era empezó… ¿Qué empezó? No, Cari, la otra. Ah. Ah. ¿Qué? Pin, pan. ¿Qué empezó? Romeo Santos. En la era… Ya me gustaría. En la era mesoprotezoica empezó la reproducción sexual. Vamos, Luis. Claro. Antes solo eran organismos unicelulares replicándose y empezó la reproducción sexual, que es cuando dos organismos mezclan su… en fin, su código genético. Sexy, ¿eh? Para ser un lunes. O sea, es cuando empieza la gente a decir, ¿te apetece que nos pongamos mesoprotezoicos? Perdona, pero venía también la canción, porque ya empieza la reproducción sexual. Tú… Sí, sí. Y una me va así… Te voy a poner los viernes a trabajar conmigo eligiendo canciones, Cari. Un día nos juntamos, sí. En el puesto número tres está… La era paleozoica. Que como su propio nombre indica… Bueno, espera, primero os leo la época. Es de 541 millones de años hasta hace 290 millones de años. Menos mal que no lo has explicado, porque yo estaba en un sin vivir. Digo, Elena, o me contextualizas o yo no puedo más. El día que Elena termine la sección y luego nos haga preguntas, vas a flipar. Bueno, vamos a cortocirpitar. En esta era se originan las estirpes de la vida animal-marina que conocemos hoy. También nace el primer animal de respiración aérea. Nacen los peces con escamas duras, anfibios y los primeros reptiles. ¡Anda, la serpiente! Sí, pero no os encariñéis, porque es también cuando se produce la primera gran extinción. Nos bajamos el 80% de las especies marinas y el 70% de las terrestres. Bueno, pues una era con buenos giros argumentales, Cari. Bueno, mira. De los guionistas de Juego de Tronos. La vida es así. La vida es así. Nace la respiración aérea, pero nace el asma con eso. Claro, no todo puede ser bueno. En el puesto número dos está... La era cenozoica. Esto es desde hace 66 millones de años hasta nuestros días, nuestra época. ¿Ah, sí? Pero está en un puesto número dos, para empezar, porque los Homo Sapiens aparecimos hace 300.000 años. Ayer. Exacto, somos el simpático secundario que al final de la película dice Chimi, ¿cómo eres? Y todos se ríen. Ya está. Y ya está, ese es todo nuestra aparición. Y nos creemos el culo del mundo y llevamos aquí pues 300 millones de años. El culo como si fuera lo guay. Nos creemos el culo del mundo. Me gusta mogollón. Nos creemos el culo del mundo porque... La naga izquierda, sí. Hombre, porque todo el mundo sabe que lo mejor de un humano es el culo. Totalmente. En el puesto número uno está... La era mesozoica, obvio. A ver, es la era más chula donde las hay porque Pangea se fragmenta hasta su posición actual y aparecen algunos de los reyes del planeta. Los cefalópodos con forma espiral, los mamíferos, las aves, las plantas con flores, los reptiles, los dinosaurios. ¡Anda! ¡Hombre, hombre! Aquí estaban. Y es la era donde prosperan las tortugas y los cocodrilos. ¡Bum! ¡Cocodrilos! ¿Toda esta sección ha sido una excusa para hablarnos, Elena Beltrán, una vez más del cocodrilo? Sí. Cocodrilo poroso, ¿eh? Bueno, eran los... ¿Cómo se llama? Los ancestros de los cocodrilos porosos. Vale. Son los que nacen en esa época, pero son unos cocodrilos gordos. Gordos que dan un gusto de ver en los dibujos que no veas. Sí, gracias a ti hay mogollón de niños hoy diciendo ¡Son unos cocodrilos gordos, gordos señoritas que no se lo acaban y Dios! Elena Beltrán, muchísimas gracias por traernos este top 5. La única persona de España que puede decir la frase para que Taylor Swift corriera, la geocronología tuvo que caminar. Es que yo creo que nadie puede decir geocronología en plan con... Jamás te había dicho esta palabra tantas veces en Radio Nacional, de verdad. Es una cosa maravillosa.